Y si la ley marca autonomía y la ley de clasificación de ingresos sienten que no deja ejercer la autonomía, ¡hagan que sea la Constitución! Hay bases técnicas para pensar que en ciertos artículos, tanto ley de marco de autonomía como ley de clasificación de ingresos, en la parte fiscal financiera, entra en contrarruta, es ambigua con la Constitución. Por lo tanto, cuando tengan dudas de hasta dónde podemos llegar y que no se quede en eso el límite de que la cancha está rayada, no podemos hacer más, ¡sí se puede! ¡Agárrense a la Constitución! La Constitución es amplia, la Constitución es sabia. Y en ese marco creo que es posible ampliar esto. Lo que estamos tratando específicamente es de qué manera todas las demandas que se han planteado en el Estatuto son posibles de financiar y son posibles de hacer. Porque si no, está en juego el rol político, la legitimidad de ustedes. Porque si de aquí a cinco años ustedes dicen ¿y qué avanzó el Departamento de Economía? ¿Poco? ¿Mucho? Si no están claras las bases de financiamiento, van a ser definitivamente muy pocos. En ese sentido, yo los invito a ser más atrevidos, más audaces, a tratar de, y en eso soy también con Carlos Bérez, soy menos optimista, no hay que esperar el pacto fiscal. ¿Hagan ustedes su pacto fiscal en el Departamento? ¿De qué manera se distribuyen los recursos en el Departamento? ¿Por población? ¿Es para cada habitante? ¿Lo hacen de acuerdo al mejor proyecto? ¿Lo hacen de acuerdo a determinadas zonas? ¿Qué es lo que queremos finalmente con los recursos departamentales, con los escasos que tenemos seguros? ¿Hacer más carreteras? ¿Distribuir más gasolina y diésel? ¿O lo importante es decir, ah, ¿cuánto vive en promedio cada paseño? ¿Ha mejorado su esperanza de vida? ¿Se mueren menos niños? ¿Recibe más niños de semiescolar? ¿Ha mejorado la relación talla-peso? Esos son los objetivos básicos de la autonomía. En eso medimos. ¿La gente gana más en el promedio del departamento? ¿Los ingresos de los productores han mejorado? ¿Se produce más? ¿Se exporta más? En esa forma medimos lo que genera la autonomía departamental. Y si esos elementos están al margen de este debate, estamos equivocados. Porque finalmente el estatuto tiene que expresarse en cosas tan prácticas como las que le estoy diciendo. La gente vive mejor, vive más. Tiene salud, tiene educación. Eso es lo básico. Y creo que en ese sentido, ustedes están en condiciones de plantear desde la paz cuáles serían las bases, los lineamientos, de qué manera se organiza el departamento para plantear una manera distinta de financiar al departamento de la paz. Para no seguir en ese esquema tradicional de esperar cuánta plata me llegó de DH, cuánta plata me llegó del impuesto especial de los carburos, cuánto me llegó por regalías. Y ahora, como viene el pacto fiscal, que ni siquiera va a ser el 2012, posiblemente el 2014, porque esos son los tiempos que se están manejando, porque hasta que saque la información final del INE, va a ser mediados del 2013. Hasta que se hagan los estudios de seis meses más, va a ser 2014. ¿Se va a estar hasta 2014 para esto? Entonces, creo que hay condiciones en la paz para plantear un nuevo modelo de autonomía política, administrativa y fiscal, donde el departamento ejerza la autonomía, explore, sea atrevida, sea adorada, maneje dominios tributarios, maneje el tema de deuda, maneje el tema de fuentes alternativas de financiamiento, y no quedarse con un esquema que a la luz de lo que dice Carlos, es absolutamente limitado. Y lo que va a hacer es inviabilizarlo a ustedes en las posibilidades de resolver todas esas demandas que de manera tan importante han sabido sistematizar en este tiempo. Gracias.